Guillermo Hope, el director de Aviación Civil, tendrá que agendar una visita al Congreso si prospera una moción del diputado Roberto Thompson para llamarlo a comparecer. La razón es el debate por la pérdida de la categoría 1 del país por no cumplir las normas de seguridad establecidas por la Administración Federal de Aviación del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Pablo Abarca, diputado del PUSC y exdirector de la Cámara Nacional del Turismo, consideró oportuno llamar a Hope para que explique qué va a hacer para recuperar la categoría. Me parece que si la comparecencia se da, sería importante que venga a ver las acciones. Yo creo que ya el pasado de ya se quedó claro que no se actuó con prontitud. Ahora lo que es interesante y lo que sería muy importante saber es cuáles son los pasos a seguir, cuánto es el tiempo y cuánta, y digamos, si esperaríamos que la FAA tenga la voluntad de hacer una auditoría pronto. La legisladora Soyla Bolio consideró inadmisible los argumentos de las autoridades que señalan un descuido de varios años. Yo creo que sí, deberían de venir a darnos cuentas, explicaciones y en cuánto tiempo van a volver a presentar todos estos requisitos, a ver si nos vuelven a reasignar la categoría 1, pero esto no es tan fácil. Es que no se juega con estas cosas, es que nunca debimos haber llegado. Más que tenían advertencias, más que cuando la inspección se hizo, empezó en el 2018, en octubre. ¿Por qué llegar las cosas ya cuando no se puede hacer nada? Es como, ahí vamos jugándonosla, jugándonosla, démosle, démosle. Así no es. Y tenemos que cumplir con los protocolos internacionales de seguridad. Bolio dijo que se debe considerar incluso llamar al ministro de Transportes. La futura comparecencia del director de Aviación Civil aún debe asignarse a una comisión legislativa, pero estas se conformarán hasta la otra semana.